Bueno, el día de hoy yo lo que quiero hacer es más que todo darles 5 tips de cuando tú vienes a vivir a otro país al exterior a aprender inglés Yo los tengo anotaditos por acá, yo la verdad los quiero compartir con ustedes porque he tenido varios amigos que me han preguntado Juliana, pero ¿cómo estudio en Australia? ¿Cómo hago para ir a Australia? Dame consejos Tip número 1 es que escojan la ciudad que se asemeje más a sus gustos ¿Por qué? Porque no hay nada más mamón en esta vida que estar escuchando al rolo que está acostumbrado a Bogotá Quejándose de que porque Brisbane es muy pequeño y que que mamera O escuchar al caleño en Melbourne diciendo que Melbourne es muy frío Entonces si tú sabes que no te gustan las ciudades grandes, entonces primero que todo no te vayas a Sydney Si tú sabes que no te gusta el frío, entonces no te vayas para Melbourne Y si a ti te gusta como el ambiente juvenil, como pasarla rico, como rumbear y que sea un poquito como más caluroso Entonces vente para Brisbane, así de sencillo, más que todo les recomiendo como que investiguen acerca de la ciudad Tomen la decisión ustedes, no se dejen llevar por los agentes migratorios porque ellos siempre les van a dar la recomendación que más les favorezca a ellos ¿Por qué? Porque los colegios les dan comisión así de sencillo y no los juzguemos, ellos están haciendo su trabajo Tip número 2 y hay que darle con toda al inglés ¿Para qué venimos a Australia o vamos a Estados Unidos o al país que vayan? Y es que es aprender inglés, ¿por qué? Porque el inglés es muy importante para conseguir un trabajo profesional O más que todo para, no sé, comunicarte Porque si vas a viajar a China, pues que no vas a tener que aprender chino para viajar en China Pues entonces hablas en inglés Lo que sea, el inglés es muy importante y para eso vinimos Entonces por favor, vas a clases Pues es mentira, vaya a clases No, pues ve a clases porque por eso estás pagando aproximadamente 200 dólares semanales Entonces no desperdicies tu platica Entonces vaya a clases y aparte de todo, practique Porque si usted no practica, esa platica se perdió Tip número 3 Y es que se junte con gente que hable un idioma diferente al suyo ¿Por qué? Porque así como dices Así como dije antes Si usted no practica, esa platica se perdió Vas a compartir tu apartamento, tu habitación Trata de compartirlo con alguien que no hable tu mismo idioma ¿Para qué? Para que lo practiques Si estás buscando un trabajo, trata de buscarlo en restaurantes O en lugares donde no se hable mucho español Mi profesora muy sabia una vez me dijo Las 4 horas de clases que vemos las puedes perder en solo 10 minutos Y ese mismo día hablas en tu idioma natural Porque tu cerebro empieza a pensar en tu otro idioma Se empieza a confundir y empieza a borrar todo lo que tú aprendiste ese día Entonces mucho cuidado con eso El tip número 4 y es uno de los más importantes Y creo que yo lo aprendí acá Y es como una época de madurar o algo así Y es que acá todos somos iguales Acá nadie es más que nadie Bueno, de hecho en ningún lugar nadie es más que nadie Pero no sé qué a veces la gente se cree Y es que por tener un poco más de dinero Porque su papá es, no sé, el presidente Porque yo qué sé Porque tú eres una supermodelo Porque tú eres un actor Entonces tú te crees más que alguien No, acá tú no estás en tu país Acá todos somos iguales Acá tú no tienes más beneficios que nadie Todo acá es por esfuerzo Tu actitud también Entonces vente con la mejor actitud Acá vas a conocer gente muy chévere Acá todo el mundo te va a enseñar de todo Y tienes que venir muy open mind Muy abierto Porque acá tú vas a conocer gente Que tienen olores extraños Y yo les voy a decir algo Y es que nosotros a veces criticamos Porque, no sé, los hindúes no huelen rico Pero si ustedes le preguntan a un chino ¿A qué olemos los latinos? Y los chinos te van a decir Que nosotros olemos a leche podrida Tip número 5 Y es el último tip que yo les digo Y es que trabajen en restaurantes Trabajen en cleaning Hagan, limpien mesas No les dé pena Y siéntanse orgullosos de eso Porque primero que todo Eso es parte de la experiencia Y segundo Eso es lo que te da para vivir acá Y lo que te va a dar para darte ese viaje soñado Que siempre has querido hacer Irte a Asia por 11 países Y más que todo Porque eso también te va a servir Para practicar tu inglés ¿Por qué? Porque vas a trabajar con gente Que habla inglés perfecto Que son, por ejemplo, en este caso Los australianos Y también vas a poder hablar con los customers Que son los clientes Y pues eso te va a ayudar muchísimo con tu inglés Entonces, por favor, no te dé pena Mucha gente le da pena Decirle a sus amigos en Colombia O a sus amigos en Latinoamérica No, es que yo limpio baños ¿Y qué? Pero por limpiar un baño Te van a pagar 25 dólares la hora ¿Qué trabajo les pagan España en Colombia? Dale, relajado Eso es parte de la experiencia Pásala rico Súper chévere Y pues si ustedes quieren más de esos videos Entonces no se olviden de darle like a mi video Suscribirse Y también ponerme un comentario ahí Como de qué quieren De que yo les escriba Un abrazo Que estén todos muy bien